Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo ¡No seré el bravo!